Me ha caído bien esta familia que me han adoptado cuando no tenía nada, cuando no tenía agua, cuando no tenía pan, cuando no tenía un techo sobre el que dormir, me han adoptado, jaja, pues toma mate, toma niño, madre mía, ¿verdad? ¡Muchas gracias! Bueno, no sé cómo va la rotación de Brauloncesto, pero lo único que sé es que hoy hay Brauloncesto y que es mi modo favorito de estos modos raros, así que me viene súper, súper bien para combinar tanto Brauloncesto como Mech, luego vas a estar jugando gol de campo, que este mapa yo creo que es el mejor que tenemos en rotación para jugar con Mech y para acabar, patata caliente de atraco, donde Mech antes sí que era muy buena, pero desde que la nerfearon y Mech salió del meta, me, 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 vamos a intentar a ver qué, a ver cómo la conseguimos jugar, si la jugamos bien no tenemos problema en ganar, eso seguro. Así que sin más dilación chicos, vamos a comprarnos la señorita skin y tenía una duda de si comprarme esta oferta de 20€ de 20.000 de oro, pero para vosotros, para traer contenido de Braulers nivel 11 y tal, porque sin oro, o sea, no podré traer contenido de tal. Así, decidme en los comentarios si os compraríais vosotros esta oferta o no, porque claro, es mucho dinero y a mí no me apetece comprarme oro, pero bueno, lo pensé, lo he pensado por si yo que sé, tío, así os puedo traer más vídeos de me subo un Braulers nivel 11 y os puedo traer más contenido, así que decidme en los comentarios. Y sin más dilación, con código Trevor arriba a la izquierda, como veis, vamos a comprarnos a Mech, a mí un monstruo, con su baile ese de cowboy, bastante golfo y 149 gemitas, una skin cara, en plan, una skin de las caras, no es de una, no es una skin ni de 50 ni de 80 gemas ni nada. Pero, vamos a ver ahora mismo si vale la pena, si es una estafa o vamos a verlo todo, let's go, let's go, nos vemos en partida, chicos. Ok, gente, partidita de Brauloncesto y vamos a ver cómo nos va, porque en altas copas Brauloncesto es un modo muy tóxico, o sea, en bajas copas es súper divertido y tal, pero es muy tóxico en estas copas. ¿Por qué creéis que llevan tara? Porque se puede encerrar el balón en este mapa concretamente, tirando una ulti de tara, que ya sabéis que abren 2x2 y puedes encerrar el balón ahí en tu campo, en plan, ¿ves aquí abajo? ¿Veis aquí abajo? Pues te podrías encerrar ahí el balón, ¿vale? Así que los básicos ya los estáis viendo, bastante bonitos y ¡pum! Sacamos el monster track, sacamos la jipeta, chavales. Y aquí está la skin, ¿no? Bastante guapa, no sé, es bastante random que estés aquí montado como en un pedazo de camión súper guapo, así que me mola, me mola bastante la skin, sinceramente. Así que vale, hay una tara por aquí colada, que no me ha hecho mucha, pero que mucha gracia, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, disfrutando un poquito de Brauloncesto, aquí con los panitas, con Michael Jordan, aquí tirándonos unos triples. Vale, la Bea esta que se piensa que va a marcar, bastante incrédula por su parte, sinceramente. Así que a ver si podemos ganarla, no sé, yo sí confío mucho, no sé, yo sí confío mucho, ¿eh? Me gusta más su combito, la verdad, su combito es más táctico. Ulti por ahí de tara, que no es la mejor, batazo por aquí, pero que no lo habéis podido ver mucho, porque como que había mucha, mucha acción en el mapa y no se ha podido ver, pero ahora os intento chear la ulti, ¿vale? Es como de fuego, raro. Pero claro, como tiene que ser azul el disparo, como que es un fuego azul, bastante raro, pero bueno. No problem, no problem, no problem. De momento estamos bien, me está gustando incluso la partidita de Brauloncesto, así que, uff, casi me como un tiro tocho, que no hubiera hecho nada, pero que nada de ilusión. Perfecto, uff, vale, la Bea remata a la otra Bea rival, perfecto, nuestra Bea es la mejor, ¿vale? Es la más calva. Venga, ahora os intento chear la ulti, ¿vale? Ya sabéis que son 6 segundos para cargarla, así que ahora os la enseño para abajo, ¿vale? Os la enseño por ahí, no sé, es como de fuego, está guapo, está guapo, me gusta y like it. Así que me voy a tirar un gadget por aquí, el último que me queda, voy a focusear a esa vellita, nice, 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 nice. Me renta bastante, ¿vale? No, 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 métela, métela, métela. ¿De triple? Oh, ah, no, vale, vale, dos puntos, pero bueno, igualmente me sirve muchísimo porque ya está, vamos 2-0. Perfecto, pero cuidado con un triple rival, ¿eh? Un triple rival nos humillaría y nos hundiría en la miseria. Muy mal la Bea tirándola hacia adelante cuando más o menos podrían haber jugado un poquito más chill, pero bueno. Supongo que les ha pedido la ansia, veían que perdían e han intentado hacer la jugada más traijas de la vida. Y Jevix, el mejor jugador de Brawl Cesto de la historia del Minecraft, es literalmente Michael Jordan en su Prime, que mete un triple muy, pero que muy bacano. Le ganamos a gente 1.100 copas, pero el estelar se lo lleva Bad Bunny arrebatado en la jipeta, chavales. Así, primera partida por aquí. Perfecto, estamos prácticamente en 1.000 copas, ¿eh? 9-80 que está jugando la Bea. Ahora vamos a jugar un poquito de Balón Brawl. Gol de campo, este mapa es de mis favoritos de valor, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que es mi mapa favorito. Nah, mapa favorito no, pero de los mejores sin duda en mi opinión. Vale, gente, combo interesante, Morty, Rico, Piper. Y bueno, os quería decir que estelar si gadgets tenéis que jugar con Mech, pero bueno. Bueno, obviamente el escudo, la esfera del escudo con Mech es sin duda lo más roto que tiene el Brabler, yo creo en mi opinión. Y aunque haya salido un nuevo gadget que no está mal, pero na, 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 na. Jugar del gadget de la curación de siempre y ya está, o sea, como siempre. La Mech como siempre, escudito y curación del Mech, ya está, así de simple. Así que nos subimos en el Monster Truck, let's go, está bastante guapo, me gusta, ¿eh? Pero quizá me guste más Mech es que al abajo, ¿eh? No sé qué opináis vosotros, pero... Uuuh, bate de 4.000 en la frente, chaval, venga. Venga, que te da muy bien, pedazos de crack, tío. Ojo, me la pasas, me la pasas, me la pasas. No es un mordis, no. No voy a chutar, no voy a chutar ahí. Prefiero guardarme, vale, prefiero tirarme gadget para aguantar aquí un poquito más. Es bueno este gadget, es bueno este gadget, ¿por qué? Toma, venga, bate de 4.000 crack en la frente. Ojo, 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 ¿eh? Ojo, ¿eh? Te la paso, ojo, vale, te la paso ahí, te la dejo ahí, te la dejo... Uuuh, qué golazo, chaval. Qué golazo, chaval, muy bien jugado ahí, sinceramente. Muy, pero que muy bien. Vamos a intentar ayudar al lado y... Ah, vale, que no presiona. Ah, vale, que nadie va por... Nadie va por derecha. Ah, vale. Me dejan solo contra un Mortis. Muy bien, Mortis. Muchísimas gracias por abusar de una Mech chiquita. De verdad que lo agradezco muchísimo, tío. O sea, muchas gracias. Muy humilde por tu parte. Así que nada, esto es obviamente gol. Tengo menos daño que Kunazari huella embarazada. Así que nada más. Bueno, al menos tengo ulti para esta ronda. Y calma, calma, chill. Voy a intentar hacer un poquito de tiempo. Ah, vale. Muy bien. El Crow de mi equipo también ha hecho bastante tiempo. Por ir... Por tener un pase directo al spawn. Bastante buena esa jugadita. No me la conocía yo. Vale, pero no pasa nada, no pasa nada. Venga, va. Esto se gana. Esto se gana muy fácil. Lo voy a jugar por la izquierda porque aquí hay un Mortis que me da mucho miedo. Bueno, me da miedo, ¿no? Porque se acaba de tirar a una Mech con ulti. Y la verdad no es la mejor estrategia que puedes hacer en Braulio Estrellas. Perfecto, perfecto. Esto debería ser gol, ¿eh? Esto no... Uf, pero a mí no me la pases igualmente. Aunque el pase no ha sido bueno. Pasárselo a una Mech chiquita. No sé yo si es la mejor jugada. Vale, cuidado con el Mortis. Cuidado con el Mortis. Necesito ulti. Nah, esto es gol, esto es gol. Piper no tiene daño. Buen salto, crack. Buen salto. Vale, buena, 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 buena. Conseguimos ganar esta partida que se había liado por el momento. Si digo, ojo, cuidado como perdamos contra ese Mortis que juega un poco. Nada, da igual. Eh, así que nada más. Sumamos seis copitas. Estelarcito por aquí. Bastante fresh. Bastante nashe. Muy bien este estelar. Y vamos a jugar patata caliente. Seguramente perdamos la partida. Aviso ya. Voy a jugar Mech medio. Jugamos rico, que está muy bien. Un rico al once. Además con el rico huevo este. Y a ver que se pone nuestro pana. Me da un poco de miedo jugar a traco con Mech, gente. Pero bueno, vamos a darle cañita. A ver qué tal. Ha buscado instantáneo. Mi gente, Itana me hace mucho counter por los gadgets. Porque cuando estoy en modo chiquita son dos tiros. Bueno, en plan, es un tiro por cada mini sombrita. O sea, cada gadget son tres tiros míos. En plan, seis mini tiros. Ya me entendéis, ¿no? Así que me da bastante respeto, bastante miedo y bastante lo que queráis. Pero me están dando mucho. Que me ha matado el Colt del lado izquierdo. Me ha matado a mí. Qué guapo, qué divertido. Vamos, bro. Estás. No, no. O sea, lo he hecho súper bien y yo lo he hecho súper mal. O sea, mala mía 100%. Pero bueno, ya tengo mi mequita. Ya tengo mi mequita. Ya tengo mi mequita. Ya tengo mi Monster Track, chaval. Vamos a ver qué podemos hacer, gente. Vale, me tiro un gadget por aquí. A ver si puedo hacerme... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bate! Vale, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Uf, madre mía. La que está metiendo el ghoul, chaval. Vale. Uf, la que estoy metiendo, niño. La que he metido, niño, ¿eh? Vale, me tiran el meca. No pasa absolutamente nada. Vale, tiene que morir este colcito casa de papel, ¿eh? El Colt Calvo. Yo en verdad le llamo Colt Calvo. Bastante fea, tío. La verdad. Así que muy buena ulti por parte del biteramide de mi equipo. Muy, pero que muy bien. Y esto deberíamos de ganarlo, ¿eh? Una meca una vez secuela. Así que es muy buen brawler. O sea, a mí me daba miedo llegar a esta situación. Pero una... ¡Wow! Como me... Que ese Colt es buenísimo, tío. Me... ¡Oh! Pero hemos hecho muchísimo daño, ¿eh? Ignórale, ignórale. No. No tengo daño yo para esta vaina, ¿eh? Yo no tengo daño para esta vaina, ¿eh? Yo no tengo daño para esta vaina, ¿eh? Yo no tengo daño para esta vaina, ¿eh? Está pasando muchísimo ese hombre. Vale, cuidado con Tara. Vale, Tara tiene ulti. Vale, deberíamos de ganar. Deberíamos de ganar. Pero madre mía, el Colt ese. Las padreadas que me ha pegado, chaval. Vale, ulti por aquí. Muy buen bate por mi parte. ¡Wow! ¡Qué partidita, eh, chaval! ¡Qué partidita, eh, chaval! La mejor del bit... ¡Oh! No, no le doy. Vale, acabamos, acabamos. ¡Qué buena dinamide! ¡Qué partidaza! ¿No, niño? Me ha encantado. Venus, Venus. Si por algún caso eres español y ves este vídeo más tenido de hijo, te lo juro, tío. Muy buena Venus, ¿eh? Muy buena Venus, tío. Muy bien jugado ese Colt, bro. Police power, vale. A ver, esto me indica que español no creo que sea. But, well played, Venus. Well played, Venus. Well played, bro. Well played. ¿Jugamos otra? Nada, va. Vamos a jugar... Va, jugamos otra. Es que, bro, el encesto me resulta bastante tóxico, tío. Me ha gustado muchísimo esta partida de traco. Vamos a jugar otra. Otra Tara. Otro Colt. Es que las Taras no me gustan nada, tío. Porque me tiran un buen gadget. Es que me parten. Es que no... Tengo que gastar toda la munición. Y me echa muchísimo para atrás. Además, la tengo aquí en medio. Así que... Fuf. Como no saqué ulti rápido. Como no saqué ulti rápido antes de que me tire los gadgets. Estoy muy fuera, muy fuera. Ahora me va a tirar gadget, ¿no? No me va a tirar gadget. Perfecto. Yo me tiro ulti ya. Aunque no recomiendo tirar ultis estando tocados de vida. Porque una vez salgas del meca serás inútil. Pero ahí me la tenía que tirar, tío. No tenía tiempo para... Para esperarme. Vale, perfecto. Guardo mi bate. Me viene bastante bien tener el bate. Me viene... Buah, yo lo meto en caja. Lo meto en caja con refuerzo de daño, chaval. Buah. ¿Cuánto daño? Vale. No. Oh, no. Qué ulti, niño. Qué ulti, tío. Nos hemos concentrado ahí como... Como cereales, bro. En el... En el bol cuando le tiran la leche, tío. Vale. No, esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Esto es GG. Esto es GG. Esto es GG, chaval. Esto es GG. Vaya counterpuss nos han hecho, tío. No me lo puedo creer, bro. Bien jugado, bien jugado. Otra, otra, otra. Otra de atraco. Y luego una última de brawl. Entonces, esto va. ¿Está buscando instantáneo? No entiendo yo muy bien el porqué que busque. Uh, otra tara, tío. Qué pesados con tara porque hasta mi abuela juega tara, tío. Y mira que mi abuela siempre ha sido main pam, eh. Pero es que, bro, es que incluso mi abuela está jugando... Está jugando tara en este mapa. No, los gadgets sí que no. Los gadgets sí que no me hacen gracia. ¿Veis? Lo habéis visto. Acabo de demostrarlo empíricamente el counter que me hace la tara. He tenido que gastar tres tiros y se nos ha comido a todos, ¿vale? Así que nada, yo le estoy fundiendo el auto. Yo creo que esta partida no se gana, eh. Vale, muy buena. Muy, muy mal jugada ahí por parte de la tara, sinceramente. Vale, perfecto. Me sirve. Muy bien jugado. Oh, qué buen stun, qué buen stun, qué buen stun, qué buena ulti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, 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 eso hay que matarlos. Hostias, 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 hostias. Ojo, cuidado, ojo al... ¡No! Madre mía, la que se está liando, chaval. Este mapa de atraco en verdad me está gustando, eh. Tanto en el vídeo de ayer como en el vídeo... ¡No! Toma, adiós, adiós a los piojos. Eso era un anuncio, chicos. Que se me ha enganchado. O sea, llevo cinco años con ese anuncio pegado en el cerebro. Vale, cuidado por aquí, eh. Vamos a ganar. Eso... ¡Uy, uy, 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 uy! Pues, engancharon a mis panitas. Engancharon a mis pan... Tengo que matar al Darryl. ¡Oh, qué buena aquí el Trevor! Vale, buena. ¿Bull aquí? Sí, efectivamente. La hago el Predic. Nice, qué buena, qué buena, qué bonito. Qué bonito. Vale, me quedan dos gadgets, eh. Vale, me lo voy a tirar ya, sinceramente. Me lo voy a tirar ya, sinceramente. Estoy max vida con el Mecha. Perfecto. ¡Ojo! ¡Oh, el Darryl ese! Va más recto, chaval, que los robots de pelar robótica, niño. O sea, literalmente les está imitando. Vale, tengo otra ulti. Me sirve muchísimo esa ulti de Tara, que va a ser mala. Es que las ultis de Mech, chicos, las tenéis que tirar así. O sea, cualquier mínimo valor que le podáis sacar a la ulti de Mech se tira. O sea, si son infinitas... ¡Uy! Y rebota hacia adelante, qué buen look. Eh... Pues eso, o sea, cualquier valor que le podáis sacar a la ulti de Mech la tiráis. O sea, una sombrita de Tara, unos sacos de Rufs, cualquier vaina, chavales. O sea, cualquier vaina. Pensad que son... ¡No! Vale, pensad que son infinitas. Vale, espero que no me revienten por aquí. Perfecto. No me... Ah, vale, sí, ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Vale, buenísima, buenísima. O sea, cómo me está gustando, ¿eh? Cómo me está gustando, chaval. Así que nada más, vamos a jugar una partida de Brawl Oncesto. Y... Y no sé si... No sé cuánto durará el vídeo. Así que bueno, de momento una partida de Brawl Oncesto. ¡Los go! Fuisteis altamente trolleados. Esto no es Brawl Oncesto, chaval. Así que Mech, el mejor Brawler para supervivencia. Porque mirad lo rápido que rompe las cajas, chicos. O sea, literalmente es ese tier en supervivencia. Porque puedes farmear cajas muy rápido. Que al fin y al cabo es lo que importa en supervivencia, ¿no? Lo rápido que puedas limpiar cajas y ya ir a por enemigos y tal. Así que como veis ya tengo 18 cajas. Nah, broma. No sé por qué juego Mech en supervivencia. Tampoco sé por qué juego supervivencia en 920 copas. Cuando será lo más tóxico de Brawl Stars. Pero bueno, como hay alguien campeando aquí. Yo literalmente podría... Pues yo qué sé, tío. Llegar a desinstalarme Brawl Stars y pasarme a Heidey perfectamente. Así que no sé muy bien qué voy a hacer en supervivencia, la verdad. En este mapita. Hola, gente. ¿Hay gente en este mapa? ¿O estáis todos campeandos como auténticos cerdos australianos? ¿En australianos hay cerdos? Pues supongo que sí. En algún cerdito tendrán los australianos. Vale, bibi, bibi, bibi. Dame ulti, dame ulti. ¿Me das ulti? ¿Me das ulti? ¿Eres así de humilde? Oh, vale, que ya están aquí toda la familia, chaval. Dadme ulti, dadme ulti, dadme ulti, dadme ulti. Ojo, qué humilde, chaval. Que sepáis que os voy a traicionar, ¿eh? Simplemente os he manipulado para sacar mi ulti. O sea, eso que lo sepáis, simplemente. Pero claro, tengo que hacer realmente team. Si no... Nah, pero no voy a hacer team, bro. A que les den. Que les den. Ojo, hay un team de max, ¿eh? Vale. ¿Qué hago, tío? Es que no sé qué hacer, bro, con mi vida. Es que yo no sé jugar supervivencia, gente. Es que tengo mil victorias de supervivencia en cinco años de juego. O sea, no sé dónde ir. Me adoptan esta... Es que no sé qué hacer, tío. Están jugando full rata. Estos me traicionan o me aceptan en la family. Yo creo que me aceptan en la family. A ver, me caen bien estos, tío. No sé si me aceptarían en la... Oh, madre mía. ¡Madre mía! ¡Pilotes! ¡No! ¡Wow! La que me ha pegado. Ojo, estos me adoptan. Nah, no les voy a traicionar. Están siendo muy buenos conmigo, eh. Están siendo muy buenos conmigo, por favor. Ojo, tengo nueva familia, gente. Tengo nueva familia. Me han adoptado ellos. Pero es que, claro, no les puedo poner a traicionar aquí. Ojo, ¿les podría meter un bate? Nah, pero no, no, no gano nada, tío. No gano nada, tío. No gano nada. No sé, pues aquí estoy. Me han adoptado una familia, tío. Yo no quería hacer team, pero es que si me absorben, me he quedado a dos mil de vida y me han tenido... Ojo, ¿me das otra ulti, bro? ¿Son así de humildes? Soy muy humilde, bro, me han caído bien. De verdad, estoy en contra del teaming. Me parece asqueroso. Me parece lo peor de Brawl Stars. Pero esta familia, me ha caído bien. Me ha caído bien esta familia que me han adoptado cuando no tenía nada. Cuando no tenía agua, cuando no tenía pan, cuando no tenía un techo sobre el que dormir. Me han adoptado. Pues toma, bate. Toma, niño. Madre mía, me han adoptado. Vamos a ganar gracias a esta familia. Ojo, con los mejores del mundillo. No, no, nada, igual un top 4 me sirve. Ojo, nada, un top 4 me sirve. Bro, agradecer a la familia que me ha adoptado cuando no tenía nada. Yo no quería hacer team, pero me he quedado como a dos mil de vida. Y me han dicho, Trevor, Trevor, ven aquí. Aquí tenemos mantas, aquí tenemos agua, aquí tenemos comida, aquí tenemos una cama sobre la que dormir. Y me han adoptado, niño. Así que muchísimas... A ver si puedo saber los nombres. Yo creo que no. No, no creo que me deje saber los nombres, la verdad. Ojo, sí, eran Jules Scott, Arno94 y no sé quién. Y M.D.Sanzi. Muchas gracias, de verdad, muy humilde por vuestra parte. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. A mí sí, a esta skin le doy un ochito. Un ochito le doy, se lo lleva al ocho. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Suuu!